¿Te hiciste vegetariano y en tu casa no te entienden? Hacete esta receta, que la podes comer vos y los caníbales de tu familia. Arrancamos poniéndose a payaso en una calentona. Bautizamos con jugo de girasol, salario y romero que lo vamos a poner al estilo señor Miyagi. Así se pone el romero, Daniel San. Papel aluminio y armamos la nave espacial. Derechito al condensador de partículas por media hora. Y así te quedan los tripulantes. Enmantecamos la calentona y la abrigamos con el tapacio. Tipo de shit y se te rompió toda. Sí pía, pero mira como te la arreglo. Agua en el borde. Y le encimamos la otra mitad. Ahora empezamos a cerrar la cirugía. Tipo shit y sos un cirujano de tartas. Es más o menos. Cerroja cirujano. Ahora un poco de arena de panadería. Y mandamos el zapayacio. Extracto de vaca cremoso. Se me cortó la luz. Tipo esto en Europa no pasa. Bueno cuando quieras te podes ir pía. Tres embriones de pollo batido. Le pones la mitad. Y le mandas el resto del zapayacio. El resto de los embriones. Y más queso que nunca es exceso. Cerramos rústico. Y al condensador de partículas. Sacamos, servimos. Y te comés un tartón. Híbrido.